¿Qué pasa familia? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis aquí, Hincho? Hoy, gente, os quiero traer la versión 5.0 de Stalker Anomaly Remastered. Va a ser la última, de momento en un largo periodo, porque he llegado a un punto donde me gusta cómo está el juego. Y la verdad es que lo voy a dejar así. Posiblemente, si sale algún parche, va a ser alguna corrección de algún bug puntual. Pero es cierto que ahora mismo el juego va bien, tiene mucho contenido, es divertido. A mí me gusta, personalmente. Ha llegado al punto donde yo lo quería llevar. Y si sale alguna versión 6.0, ya será dentro de muchos meses. O a lo mejor ni siquiera sale, no lo tengo claro. Pero de momento el proyecto se va a quedar aquí y solo me voy a dedicar a arreglar bugs puntuales que encuentre la comunidad. ¿Qué trae esta versión 6.0, gente? Lo primero, trae este modo Souls-like. Este modo Souls-like lo que va a hacer es que cuando muráis en la partida, otro Stalker os va a encontrar y os va a llevar a un punto seguro. Lo que pasa es que vais a perder posiblemente una buena parte de vuestras armas, vuestra ropa. Y eso va a hacer que tengáis que recuperar esos objetos. Os va a aparecer el punto en el mapa, os lo va a dar el Stalker que os ha encontrado. Os va a decir, oye, te he encontrado aquí, te estás muriendo, han quedado aquí tu mochila, ves a recuperarla, tal. No vais a perder todo, vale, pero vais a perder una buena parte, ¿no? Entonces, este modo de juego es para la gente que es muy previsora, ¿vale? Y esto aumenta mucho su dificultad, ¿vale? Esto es compatible con Warfare, entonces, como podéis observar, podemos jugar el modo historia, el modo Warfare y el modo Souls-like a la vez. Vale, no es... yo, vamos, me parece que esta combinación es para expertos directamente. Gente, yo voy a comenzar una nueva partida y os voy a enseñar muy rápidamente qué es lo que tiene este nuevo Stalker. Vale, gente, estamos aquí de nuevo. Lo primero que os quiero enseñar de este juego es... Una pequeña tontería, pero, por ejemplo, las cajas las he rediseñado. Estas son cajas del gobierno. Las he puesto más bonitas porque, obviamente, las cajas del gobierno tienen que ir un poco mejor diseñadas. Y otra cosa que os quería enseñar, por ejemplo, comparándola con otras cajas del juego, porque una parte de la actualización es el rediseño de las propias cajas. ¿Vale? Aquí tenemos otra. Tiene otra textura como más... no es del gobierno, esta caja. Tiene una textura como más vieja y más gastada que la caja en la versión vanilla. Se ve mejor la caja. Es un pequeño cambio, pero la verdad es que se ve muy bien. Detalle, por ejemplo, las armas se ven mejor, las armas que vienen de la versión vanilla. La verdad es que es un gustazo verlas. Entre otros cambios, otra de las cosas que hemos hecho es... Voy a equiparme de todo, ¿vale? Para que lo veáis esto. Una de las cosas que hemos hecho es balancear el tema del modo guerra, ¿vale? Ahora, en el modo guerra, podemos ver un poco lo que ve nuestra facción. Por ejemplo, a mí me están chivando que aquí tenemos unos mutantes que son dos miembros, ¿vale? Entonces, vamos compartiendo información con nuestra facción. Esa información que compartimos con nuestra facción hace que podamos descubrir dónde están otras facciones. Por ejemplo, aquí vemos arriba que tenemos a la facción de deber, que es neutral. Y vemos que aquí hay un escuadrón de seis miembros que seguramente estén controlados por este otro escuadrón, ¿vale? Es una forma de jugar el juego. Obviamente, ahí hay niebla de guerra. Como podéis observar, estos puntos no los podemos ver. Hay puntos en el juego como este, por ejemplo. A ver, os digo. Aquí, por lo general, están los bandidos. En este punto. Las casas abandonadas. Pero, obviamente, como no... Me estoy equivocando. Esta es la vieja granja, perdonad, gente. Aquí. En la estación de vehículos suele haber bandidos. Aquí tenemos militares, pero como estamos lejos de momento, y no ha pasado nadie en nuestro escuadrón, no podemos verlo, ¿vale? Pero, bueno, es una forma de jugar al juego mucho más inmersiva y mucho más divertida. Os voy a enseñar un poco más de cerca este modo Warfare un poco más balanceado, porque se disfruta mucho más, la verdad. Hace que podamos tomar decisiones de una forma un poco más inteligente y estar un poco más atentos. Entre las... A ver que no caiga. Entre las novedades que tenemos también en el juego, os he dejado un addon que podéis poner el césped en color verde. Porque muchos de vosotros me habéis dicho, oye, pon el césped en verde, que se ve mejor, tal y cual. Ahora va a ser un addon opcional que podéis coger a vuestro gusto, ¿vale? Vale, estamos cerca de la base de los militares. Si volvemos a abrir la PDA ya se nos abre esto, ¿vale? Podemos ver que aquí hay escuadrones de militares, aquí hay cuatro miembros y aquí podemos ver que hay otros cuatro miembros. Hay un total de ocho miembros. Pero ya por lo menos hay una especie como de inteligencia. O sea, el juego va detectando lo que va pasando en el modo Warfare. Entonces, es una forma... Vemos cómo se van acercando, porque obviamente se simula. Pero es una muy buena manera de jugar este modo Warfare y disfrutarlo más. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ir para allá, voy a morir a posta. Y veis cómo funciona el modo Souls-like. ¿Ved lo que tengo en el inventario ahora mismo? No es mucho. Pero bueno, tenemos algo de comida, algo de munición, una pistola, algo de ropa. Y vais a ver lo que ocurre. Seguramente moriré muy rápido. ¡Venga, por Dios! Vale. Tenemos el problema que tenemos el modo Dios activado. Lo voy a quitar. Vale. Vale. Ya hemos muerto. Ya hemos muerto. Tenía el modo Dios en el modo del debug puesto por defecto. Vale, gente. Mirad. Hemos muerto ya. Mirad ahora los mensajes. Hola, me alegro mucho de ver que te encuentras mejor. Estabas muy mal cuando te encontré. Me aseguré de dejarte algo de comida y bebida para cuando te despiertes. Tu PDA ha sido marcada con una ubicación que se corresponde en el lugar donde te encontré. Con un poco de suerte, eso te ayudará a recuperar alguno de tus objetos perdidos. Mantente a salvo y sigue vivo, stalker. Ahora si vemos el mapa ha pasado muchos días, son las 7 menos 20. Pero si vamos a la PDA, aquí ha quedado nuestro stalker ítems. Aquí podemos ver lo que ha ocurrido. Y aquí podemos volver a por nuestros ítems. Si vemos el inventario, pues básicamente estamos a la mierdísima ahora mismo, ¿no? Entonces es un modo de juego en el que os va a exigir constantemente tener inventario guardado en alijos. Porque la dificultad aumenta muchísimo. Si por lo que sea el modo Souls-like lo queréis balancear y reducir porque es demasiada dificultad para vosotros. Aquí tenéis la opción de menús configuración mod y lo tenéis aquí completamente introducido. Esta opción de Souls-like. Entonces aquí podéis un poco balancearlo a vuestro gusto, ¿vale? Si para vosotros es demasiado difícil. ¿Vale? Más cosas del juego. ¿Qué incluye? Algunas armas están así customizadas. Yo creo que le da un toque diferente al juego. Tenéis varias armas diferentes también por facción. Lo cual la verdad es que os mola mucho porque le da un aspecto un poco más inmersivo, ¿vale? Tenéis nuevos productos de comida y bebida, ¿vale? Aquí en comida, no sé si os fijáis, pero por ejemplo tenéis Lace, Oreo, Toblerone, Doritos, Ferrero Rocher. Esto la verdad es que os mola mucho. Tenéis nuevos ítems de bebida. Aquí tenéis, por ejemplo, la lata de Coca-Cola. Tenéis una botella de Coca-Cola directamente. Estos ítems no los tienen todos los vendedores, ¿vale? Sidorovich, por ejemplo, no tiene ninguno, ¿vale? Cosas que tenéis también. Los ficheros de conversación, ¿vale? Ahora los personajes tienen 500 nuevas líneas de diálogo con los compañeros. Entonces está guay porque a lo mejor, os pongo un ejemplo. Te encuentras con la facción de militar, bandidos, etcétera, y los compañeros hacen diálogos en base a que os encontréis con esa facción. O a lo mejor estáis en el cementerio de camiones y hacen comentarios específicamente respecto a eso, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, creo que hay una misión aquí de compañeros que me van a dar tres compañeros. Así lo termináis de ver. Pero la verdad es que el hecho de añadir nuevos diálogos le dan un toque bastante bueno. Vamos a ver si hay algún trabajo. ¿Algo más? ¿Algo más? Turista de Safari. Lo haré. Gracias. Adiós. Vale, me ha dado un compañero. Me hubiese gustado que me hubiese dado alguno más. Pero voy a llevar a este compañero donde están los militares. Si el compañero empieza a hacer comentarios adicionales diferentes mientras vemos allí a los bandidos. Porque la verdad es que mola mucho. Imagino que estarán aquí los bandidos. Mirad. Solo es un bandido. Es hora de defender nuestra posición. Parece que nos superan el número. ¿Vale? El comentario empieza a hacer. Mira, te cubriré. ¿Ves? Está empezando a hacer comentarios adicionales el comentañero. O sea, no obligatoriamente tenemos que estar atentos a estos comentarios. Pero va a haber momentos que van a molar. Porque nos van... Mira, despejado. Aunque mantén los ojos abiertos. Eso podría cambiar en cualquier momento. Le da un cierto dinamismo al juego. Está más divertido, gente. Porque al final... Obviamente hay mejoras de... Mira, para. Deja de moverte. Pocas muertes son más espantosas que las de una anomalía. Esto es porque aquí hay una anomalía. Y claro, el compañero te dice... Oye, estamos cerca de una anomalía. Estate quieto, estate tranquilo. Se siente muy bien el tema de los diálogos nuevos. Porque claro, cuando vas con 4 o 5 compañeros y ves que los diálogos tienen sentido en base de por donde vas. Y la zona por la que estás... Mola muchísimo, gente. Mola muchísimo. Otra cosa que os quiero enseñar. Esta va a ser la última. Es cuando comienza una tormenta o una misión. Ahora voy a comenzar una tormenta psíquica para que escuchéis también el efecto. Mirad cómo se escucha. Es como mucho más. Mirad el cielo cómo se ve. Mirad cómo se escucha. En principio, eso es parte. Las noches son muy oscuras. Pero bueno, os podéis dar y hacer una idea de cómo se escuchan estas tormentas nuevas. En principio, vamos a dejarlo aquí, gente. Y nada más. Yo lo único que os puedo decir es que muchas gracias a todos los que habéis apoyado este Stalker Anomaly Remastered. Se siente muy bien. A mí me encanta. Lo voy a jugar. Ahora sí que voy a traer serie de este juego. No lo voy a tocar más. Y nada más, gente. Ha sido un placer. Nos vemos en el próximo vídeo. Y si os ha molado, darle un buen like. Suscribíos. Y nada, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.